Nos encontramos en Ciudad Bolívar, estamos con Diana Salcedo, ella es coordinadora de la unidad básica de atención móvil del Hospital Vistahermosa. Diana, ¿cuáles son las actividades que ustedes realizan aquí, los servicios a los que los ciudadanos de Ciudad Bolívar pueden acceder? Bueno, muy buenos días. Estamos con un equipo de salud, el cual está conformado por medicina, odontología, psicología, enfermería y auxiliares de enfermería, los cuales se están brindando los servicios de vacunación humana, consulta por médico, consulta de valoración también por psicología y un tamizaje en salud oral con la odontóloga. Hablemos de las vacunas, ¿qué vacunas pueden tener acceso aquí los ciudadanos? Pueden acercarse población como niños, personas adultas mayores y jóvenes para hacer acceso al esquema de vacunación y a otras vacunas como la influenza, DPTA celular para las gestantes, ¿cierto? Y neumococo para las personas mayores de 60 años. ¿Y el médico general, cuál es el tipo de valoración que hace? Hace una valoración integral para, en este momento, los tres servicios de valoración están puestos para los jóvenes, ya que es una población difícil de captar dentro de nuestros servicios en las IPS, entonces estamos llegando a ellos con una propuesta diferente, con una propuesta integral y lo que hacemos es hacer toda la valoración general que se hace dentro de una consulta de medicina general resolutiva. ¿Y en odontología, cuáles son los servicios? También valoración, detrás del traje, limpieza, estamos con la odontóloga también, ella está haciendo todo el proceso con ellos para canalizar si encuentra prioridades o si encuentra problemáticas en salud oral para los jóvenes. Entonces, ahí está, la invitación es para que los ciudadanos de Ciudad Bolívar se acerquen aquí al Hospital Vista Hermosa y tengan acceso a estos servicios que la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Salud, le está ofreciendo para que tengan una buena salud, una salud preventiva, puedan acceder a los servicios que les está ofreciendo el Hospital de Vista Hermosa aquí en Ciudad Bolívar. ¡Gracias!